Especialistas del Ministerio de Salud capacitaron a los estudiantes de enfermería intercultural que desde el lunes se encuentran en las comunidades más lejadas de este municipio realizando el censo nutricional y aplicando vacunas, entre ellas para prevenir el COVID-19. El día de hoy estamos capacitando a los estudiantes de enfermería intercultural desde el segundo año al tercer año y tenemos segundo año de licenciatura de enfermería intercultural con mención en higiene y epidemiología. Entonces, el día de hoy se están capacitando porque el Ministerio de Salud va a dar inicio a esta estrategia de salud del censo nutricional y completar el esquema de vacunación y también el nuevo esquema de vacunación contra la COVID-19. Los muchachos de enfermería van a apoyar esta estrategia de salud para restituir el derecho de la población nicaragüense entrando hasta las comunidades de difícil acceso a las comunidades más cercanas. Los estudiantes pues tenemos un muy buen concepto de ellos, son muy buenos. Los que hemos tenido experiencia por lo menos quinto año, tercer año, ellos han sido muy buenos, han sido muy participativos y eso a nosotros nos da confianza, en confiar en ellos. Ellos no van solos, ellos van con un recurso de nosotros como Ministerio de Salud y van a ir, según el plan que nosotros tenemos, es iniciar desde las comunidades más lejanas hacia las más cerca. Tenemos pensado iniciar el día lunes, ya comenzar con estas comunidades y irle dando salida a las diferentes comunidades. Tenemos pensado hacerlo por villas, tenemos la idea de iniciar desde Zapotecún, vamos a ir bajando desde ese puesto de salud a esas comunidades, seguimos por lo que es el Guayabo y así vamos a ir culminando aquí en el casco urbano que tenemos proyectado según nuestro plan. Y si es una experiencia muy bonita y es muy importante para nosotros como estudiantes que el Ministerio de Salud los tome en cuenta para apoyar en lo poco que podemos y de una sola adquirimos conocimiento y nuevos aprendizajes para cuando ya vayamos a realizar nuestro trabajo vayamos con más conocimiento ya que al enfermero o a la enfermera lo que lo hace mejor es la práctica. Entonces es muy importante, es una experiencia muy bonita donde se aprenden nuevas cosas, lo vamos interactuando con la comunidad, con las familias, vamos conociendo la forma en que vamos a trabajar en un futuro. Los estudiantes de enfermería intercultural aportan con su trabajo al cumplimiento de las metas de salud en el municipio de Ciuna. En Huracán, José Gart. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.